El comando de departamento de policía Magdalena lamenta los hechos sucedidos en el municipio de Aplato el día de hoy cerca de la una de la mañana y en los cuales fue asesinado el abogado el que Javier Reyes Díaz de 48 años y al respecto se permite informar lo siguiente Una vez el cuadrante es alertado de la ocurrencia de un posible hecho sicarial en el sector de las bodegas se desplaza hasta el lugar, devorándose tres minutos en llegar al sitio de los hechos Una vez llega al lugar encuentra un vehículo tipo camioneta y en su interior a una persona de sexo masculino quien al parecer habría recibido cuatro impactos de arma de fuego Inmediatamente se hace la coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación para que realice la inspección técnica al lugar de los hechos e inspección técnica a cadáver Inmediatamente se conforma un grupo interinstitucional entre el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la seccional de policía judicial del departamento de policía Magdalena con la finalidad de esclarecer los hechos y encontrar a los responsables de este atentado criminal Recordamos a la ciudadanía la importancia de suministrar información que nos permita hallar lo más pronto posible a los responsables de este hecho